¡Ja, ja! ¡Amorcito lindo! ¡Aquí estamos tus chiquiquireños! No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Lo que por ti siento Al verte, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo ¡Ay, mi chiquita! No soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón ¡Ay, mi chiquita! No soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida